...de un lar que, bueno, por supuesto, este año también renueva su gran compromiso con nosotros, así que le agradecemos antes que nada eso. Profe de la casa, el docente Raúl Aparicio. ¿Cómo les va, profe? Buen día. Hola, buen día, Anto. ¿Cómo te va? Un saludo para vos, para Maya, para toda la gente de ahí del multimedia. Gracias, Raúl, para ayudarnos a entender siempre. Mirá, la persona que te ayuda a entender algo de economía, la tienes que tener ahí con una estampita, más o menos. Bueno, porque la verdad que a veces se nos hace complejo entender algunos números, como, bueno, lo que se conoció ayer, decíamos, un poco dentro de lo que estaba previsto por el gobierno, ¿no? El número de inflación. Exactamente, sí, así es, como vos lo mencionás. Ayer salió el número de inflación del mes de mayo, una variación mensual total del 4,2%, un poquitito menos, así como lo mencionaba el ministro Caputo. Él hablaba de que comenzaría en 4, 4,2 el número definitivo, el mensual. Esto significa un acumulado, una variación acumulada en lo que va del año, en los primeros cinco meses del año, de casi el 72%, y una variación interanual total del 276% aproximadamente. Así que, bueno, notamos de que hay realmente una gran disminución en los índices inflacionarios. Recordemos que en el mes de abril fue del 8,8%, ahora 4,2. Los anuncian, así los expertos, hablan de un pequeño, una pequeña pancita, como dicen, junio, por algunas variaciones en las tarifas, pero no superaría el 5% en este mes que estamos transitando, un mes de junio. Bien. ¿Qué es interesante, si uno tiene que desmenuzar un poco más el número, Raúl, ver por qué, por qué este número? Claro. Bueno, a ver, lo que mide el índice, lo que sale de la información, ¿no es cierto? Las variaciones que hubo, uno de los mayores aumentos fue en los medios de comunicación, en las tarifas de los medios de comunicación. Lo mismo que en educación, eso rondó más o menos el 8 y el 7%. Después, bebidas alcohólicas y tabaco, por ejemplo, estamos en el orden del 6 y pico, casi el 7%, y a partir de ahí empieza ya más o menos a disminuir. Y llamativo, el índice, el número más bajo es el de salud, que, bueno, es el 0,7%, y eso lo asimilan porque, recordemos que las prepagas empezaron a reacomodar sus cuotas, más allá que prontamente van a volver a otros niveles, pero a partir de todo ese desfasaje que hubo, hubo ahí una disminución un poco en las prepagas. Entonces, es el valor menor de este mes de mayo del 0,7%. Profe, ¿sí? A ver, ahí se sale el micro. Está fallando. Está fallando. A ver, ahí estamos. A ver, ahí estamos. Bueno, profe, nada, consultarte si pensás que es real esta baja de la inflación. ¿Y en qué sentido te digo? ¿Hay baja de inflación? Sí, es real. Hay una baja de inflación. No hay recuperación salarial. ¿Qué va a pasar si cuando empiece a haber recuperación salarial, si es que empieza a haber recuperación salarial? ¿Coyes riesgo esta tendencia a la baja de la inflación? Sí, a ver, un poco ya lo que vos planteas, Maya. Por ahí uno habla de números bajitos de inflación y realmente uno va al súper y como que no lo percibe, no los nota. Pero sí es real. Pero también hay que considerar un poco la recesión. Entonces, por ahí donde no notamos demasiado, digamos, realmente la disminución de la inflación. Pero, bueno, recordemos que recientemente se aprobó, por lo menos en el Senado, la ley base que el gobierno pedía a gritos prácticamente y a partir de ahí, si se ratifica después en diputado, bueno, tendrán una herramienta para empezar a trabajar más en profundidad este gobierno de mi ley. Entonces, esperemos que realmente, a partir de lograr la baja en la inflación, esperemos a ver la recuperación en los salarios, que es lo que básicamente todo el mundo está esperando en este momento. Profe, pero lo que yo te digo, quizás no me exprese bien, digo, ¿se está atacando realmente el problema que origina la inflación? Porque hasta ahora lo que hubo fue baja de consumo, baja de salario, bueno, baja de inflación, que un poco era una relación económica lógica. Claro, justamente, a ver, lo que dice un poco el presidente de mi ley, que el déficit cero, bueno, si no paga nada, obviamente que no voy a tener déficit porque no gaste nada. Pero, bueno, justamente como te decía, yo creo y espero que a partir de estas herramientas que se le está posiblemente ya concretando al presidente, a partir de la ley base que, como te decía, se aprobó en el Senado y esperemos que se vuelva, se apruebe también en diputado, esperemos que empiece a modificarse esta situación. Fundamentalmente en la cuestión salario, que es donde realmente es lo que vamos a percibir, digamos, la gente de a pie, los acumulados, los asalariados, etcétera, etcétera. Estamos hablando con Raúl Aparicio sobre este nuevo índice de inflación. Ahora, antes de pasar al tema del aguinaldo, que nos interesa y mucho, preguntarte, en este, en esta, bueno, sondeo, en este análisis que se hace desde el INDEC, no están indexados los, en este caso, lo que fue el aumento de las tarifas. ¿Cómo podría impactar eso el mes que viene? Porque el mes que viene, digamos, si se queda en 4%, en 4,2%, no deja de ser alto. Digo, hay una expectativa que siga bajando si ya después se contempla, por ejemplo, la indexación de las tarifas, del aumento de las tarifas. Bueno, justamente, yo hice una pequeña mención recién, cuando empecé la charla, que justamente en este mes de junio iba a haber, como lo que dicen los expertos, una pequeña pancita a partir del tema de las tarifas. Va a haber un aumento de tarifas, con lo cual habría una pequeña pancita para arriba con el tema de la inflación. Que también, debo reconocer que mencionan los expertos que no superaría el 5%. O sea, estamos en 4,2%, podríamos aumentar, no quiero decir un número porque no lo sé, pero mencionan como que no superaría el 5%. Claro. Bien. Bueno, vamos a seguir atentos a ver qué pasa con la inflación en los próximos meses. Exacto. Pasemos al aguinaldo, profe. Al aguinaldo. El aguinaldo, quienes tienen, por supuesto, siempre lo decimos y lo aclaramos, la suerte de cobrar, lo que serían los trabajadores registrados, ¿no?, el sistema formal. Exactamente. Sí, 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 sí. Juntamente, quienes tienen la posibilidad y la suerte, como decís, Anto, de tener un empleo formal, bueno, este mes, ahora, a fin de mes, cuando cobren el mes de junio, también van a cobrar la primera cuota del medio aguinaldo. Sí. Con lo cual, bueno, no vamos a ver en nuestras cuentas con algunos dineros extras. ¿Qué hacer con eso? Eso. Gran pregúntico. La pregunta, mira, acá están todos, estamos atentos para ver si, con lápiz, papel, celular. No me digan. Bueno, veremos, trataremos de darles algunas pautas con respecto a eso. A ver, todo depende un poco, inclusive, del tipo de perfil de inversor que seas vos, ¿no es cierto?, si querés arriesgar un poco más o no querés arriesgar. Sí. Primera, primera, sí, recomendación rápida y básica, lo que en algún momento sí se recomendaba era el tema del plazo fijo, bueno, hoy, no. descartado totalmente el plazo fijo. Bien. En este momento está en el orden del 3%, y si bien algunos bancos están tratando de modificar y aumentar un poquito esta tasa de interés, no llegaría al 4%, con lo cual, a lo sumo, le empataríamos, estaríamos siempre perdiendo con respecto a la inflación. Bien, o sea, crucecita para el plazo fijo, ¿no? Sí, sí, plazo fijo, digamos, lo descartemos. ¿Dónde, dónde, para dónde apuntaríamos a ver la cuestión del aguinaldo? Bueno, no es mala opción buscar dolarizarse, aparte de los que tengan la posibilidad de tener una cuenta y comprar dólar MET. El dólar MET es una opción, tenés que abrir una cuenta fiduciaria en algún banco, y ahí podés acceder a comprar algún tipo de, algún monto de esta moneda, el dólar MET, que es una buena inversión, está realmente importante. ¿Cuántos son los valores en los que está ahora, Raúl? Mira, la verdad que está más o menos alrededor del 7% anual, están sintiendo los dólar MET. O sea, vos vas comprando y, digamos, más allá de que hubo una caída fuerte en los valores del dólar recientemente, pero siempre tener, dolarizarse, digamos, es una buena opción en este país, en Argentina, ¿sí? mantener, digamos, o dólar billete o en estas cuentas que necesariamente tenés que tener para comprar los dólar MET. Son dos opciones. Lo otro, así, siendo un poquito más, no tan arriesgado, pero sí necesitas, digamos, de alguna institución financiera que te guíe y te... Son los fondos comunes de inversión, ¿sí? Claro, los famosos fondos comunes de inversión. Exactamente. Que prácticamente en todos los bancos te los ofrecen y eso también están en un orden, están un poquito más arriba de la inflación, o sea, están 5, 6%, cosa que les vas ganando un poco la inflación y sobre todo los podés colocar a corto plazo y tenés la posibilidad de retirarlos cuando vos lo desees. Si de pronto al mes, en fin, necesitas, lo podés cancelar este fondos comunes de inversión. Raúl, esto es solo a través de los bancos, digo, las billeteras virtuales no te permiten o sí? Sí, bueno, en realidad los fondos comunes de inversión es solamente a través de los bancos. Justamente, con respecto a lo que me decís, las billeteras virtuales, a eso te referís, ¿verdad? Claro, digo, los fondos comunes de inversión no se hacen a través de billeteras virtuales, digo, no. No, 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 eso no. Sí podés, por ejemplo, comprar a través de alguna de las billeteras virtuales dólar mes. Bien. Justamente hablando un poco, las billeteras virtuales son una opción para poder invertir, pero, digamos así, también de muy bajo rendimiento, están ahí casi empatándole a la inflación y prácticamente todas las, por ejemplo, las compañías de celulares, algunas de tarjetas, todas tienen estas billeteras virtuales que, por ejemplo, nos sirven para hacernos de algunos pesos rápidamente. Ejemplo, si vos cobras el día primero del mes, depositás en una billetera virtual, por ejemplo, hasta el 8, 9 del mes siguiente que empiezan a vencer las tarjetas, por ejemplo, entonces te ganás esos 8, 9 días de interés. Así que, esa también es una buena opción, digamos, para manejarse. Bien, bueno, entonces, Dólar MEP, sino billetera virtual con muy bajo rendimiento y si no, los fondos comunes de inversión. Exactamente. Y si no, ya tenés algunas opciones un poco más arriesgadas, como, por ejemplo, la compra de acciones, o sea, de bonos, por ejemplo, el Bopreal que vence en el 2026 y ese tiene un rendimiento superior bastante importante alrededor del 15%, que también son operaciones que, de mayor riesgo, obviamente, tenés que mantener el dinero aproximadamente un año en esos bonos, pero bueno, como te digo, te dan un rendimiento de alrededor del 15% y son para aquellos que deciden arriesgar un poquito más, digamos, la cuestión. sino algún otro de los bonos que en las energéticas, por ejemplo, Pampa Argentina, YPF, Distributoras de Gas, bueno, son acciones que, o sea, bonos que vos podés adquirir de esas empresas y que te van a dar un rendimiento un poco, realmente importante, 15% anual aproximadamente. Lo que sí tenés que tener en cuenta que tenés que pensar en plazos de 12 meses en adelante para que tenés que mantener ese dinero prácticamente inmovilizado ahí. Bien, perfecto. Bueno, ese es otro mundo, hay que meterse ahí, Raúl. Algún día vamos. Exactamente, son para, digamos, accionistas o para inversores, digamos, un poco más arriesgados. Más arriesgados. Yo recuerdo, estaba recordando recién mientras hacíamos la charla, el año pasado cuando hablábamos también de este tema y en el programa de la radio del año pasado, y bueno, me acuerdo que recomendamos pero dado los altos valores de inflación, por ejemplo, estoquearse en el supermercado, en artículos no perecederos, bueno, cosa que hoy en este momento eso prácticamente estaría dejándose, digamos, no tendría demasiado sentido. Así que, bueno, las cosas van variando. Sí, en el último hot sale mucha gente compró en cuota alimentos, digo, o sea, ahí hay un que decía Maya, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y bueno, y lo último que me quedaría así como para comentarles con respecto a Ginaldo y aquel que tiene más o menos la cuenta un poco equilibrada y tiene la posibilidad ¿quién pudiera? Sí, quien pudiera siempre está la opción de algún viajecito. Ah, la mejor plata invertida. Exactamente, sí, sí, por supuesto, la mejor plata invertida, como dice Maya, siempre está la opción de, bueno, eso también es interesante porque lo podés ir haciendo, digamos, con tiempo y bueno, y ya cuando llegue la Ginaldo, bueno, tenés el dinero como para cancelarlo o para disfrutar, digamos, de esos dineros en el lugar que elijas para viajar. Bueno, bueno, ahí vamos a indagar después, ahora que más cerca de las vacaciones. Raúl Laparicio, docente de la carrera de Ciencias Económicas acá en la UNLAR, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y como siempre un saludo a todas, a todas ustedes en el piso y toda la audiencia. Muchas gracias Raúl. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Chau, chau.